¿Cuánto hace que esta escuela no está en funcionamiento? Y desde el 2 de agosto que explotó y que perdieron la vida Sandra y Rubén, estamos sin funcionar. Nosotros y el resto de las escuelas de Moreno, porque la mayoría de las escuelas están cerradas por pérdidas de gas con riesgo de explosión. ¿Junto con las escuelas también los comedores? También los comedores. Hemos pasado épocas donde con dos o tres días de paro, la gobernadora pedía voluntarios para dar clases. Y acá hace más de un mes que estamos sin clases y no tenemos ninguna respuesta. ¿Están en emergencia educativa? Sí, estamos en emergencia educativa. ¿Qué hacen ustedes los docentes? Los docentes estamos trabajando con un plan de contingencia pedagógica. Damos actividades dos veces por semana, los chicos las llevan, las realizan, las traen, las corregimos, las explicamos y les volvemos a dar actividades. Se llama plan de continuidad pedagógica. Yo tengo tres criaturas, uno en sexto, una nena en cuarto y una nena en segundo. Hoy hace un mes que no tienen clases. Sí, hace un mes que pasó otra tragedia, que se llevaron la vida de dos excelentes personas por desida del Estado, por abandono, porque esta escuela reclamó muchísimo. Hubo muchos reclamos para que se hiciera algo y no se hizo nada. ¿Qué hacen hoy los chicos, tus hijos, todo el día en tu casa? Sí, miran la tele o hacen las tareas que nos mandan los maestros. La más grande no quiere venir porque ella estaba conmigo cuando pasó. Nosotros habíamos salido para afuera y vimos todo lo que pasó. Y ella no quiere llegar acá, no viene hasta acá a la escuela. Está con psicólogos y todo. La gente abrió los ojos, los directivos principalmente fueron los que espontáneamente decidieron suspender las clases y con el apoyo que uno tiene que tener en estos casos de las familias, o sea, de los padres de nuestros alumnos, de las madres. En conjunto y en unidad pudimos llevar adelante esta lucha y la vamos a seguir llevando hasta el final. Primero, para que las muertes de Sandra y Rubén no queden sin culpables, ¿no? Nosotros decimos que desde el gasista hasta la gobernadora Vidal todos son culpables, que todos tienen que tener un juicio y un castigo. Y segundo, que queremos que esto sea un punto de inflexión para que la educación pública en la provincia de Buenos Aires cambie y que dejen de emparchar escuelas, sino que hagan los arreglos con responsabilidad y con seriedad, ¿sí? Eso es lo que queremos.